¡Suscríbete al canal! Soy un tonto tal vez por tardar tanto de mí Y es arrepentimiento lo que tengo por decir Por ser tal como soy, hoy sé cuánto perdí Y eso le pasa al tonto que ahora tiene que sufrir Me enamoré sonido y ella nunca fue sincera Que su corazoncito para mí tal vez no fuera Yo me sentí sueño y todo, todo se lo daba Para cumplir mi sueño y ella solo vacilaba Soy un tonto tal vez por tardar tanto de mí Y es arrepentimiento lo que tengo por decir Por ser tal como soy, hoy sé cuánto perdí Y eso le pasa al tonto que ahora tiene que sufrir Me enamoré sonido y ella nunca fue sincera Que su corazoncito para mí tal vez no fuera Yo me sentí sueño y todo, todo se lo daba Para cumplir mi sueño y ella solo vacilaba Soy un tonto tal vez por tardar tanto de mí Y es arrepentimiento lo que tengo por decir Por ser tal como soy, hoy sé cuánto perdí Y eso le pasa al tonto que ahora tiene que sufrir